Tequila Campo Azul 1940 Cervecería Misterios Maracame Presentan Banda Comelona, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Comelones Conociendo un nuevo lugar Ahora andamos acá por la colonia Prados, Guadalupe Sebastián Bach Y venimos a conocer un lugar que abrió hace poco Que están haciendo algo diferente Algo único Se llaman los Marlin Dogos Y como dice su nombre Los Dogos tienen Marlin Las hamburguesas tienen Marlin Y bueno, suena muy rico Vamos a conocerlo, vamos a probarlo Así que quédense, yo soy Japs y bienvenidos a Comelones ¡Suscríbete! 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 Bueno, mis Comelones, pues ya estamos dentro de los Marlin Dogos Para que conozcan este Pues la verdad es que es un lugar muy peculiar Creo que es la primera vez que seguramente muchos de ustedes Estén escuchando el término Marlin Dogos Y como suena Dogos con Marlin Y no nomás hay Dogos Hay más cosas en este lugar Aquí en la estancia Como les dije, estamos en Sebastián Back Ya irán viendo los detalles de la dirección y todo lo largo de la cápsula Y bueno, quiero presentarles a Isaac Para platicar de su lugar Y agradecerle la que nos haya recibido esta tarde Para platicar aquí de su negocio Isaac, bienvenido, Comelones, ¿cómo estás amigo? Muy bien, muy bien, aquí Este, feliz de que estén aquí en nuestro lugar visitándonos Y preparándonos para que prueben los platillos, ¿no? Oye, tú ya habías tenido restaurantes Ya habías trabajado en esto ¿Es algo nuevo? Sí, estoy familiarizado con la gastronomía Fui socio de un restaurante en Ciudad de México Este, he tenido algunos locales de comida Igual en Ciudad de México Pero este es el primero que me aviento a poner aquí en Guadalajara De hecho, ¿tú vives allá o eres más bien de la Ciudad de México? Sí, yo soy de Ciudad de México Y este, bueno, y este proyecto lo llevas junto con tu sobrino Con mi sobrino, correcto Que es el que cocina Y al rato lo van a conocer para que nos platique un poquito de la comida Y bueno, Marlin Dogos ¿Tienes aproximadamente no más de dos meses de haber inaugurado aquí? Tenemos ya casi cuatro meses Pero la inauguración hace un mes y medio, dos meses máximo ¿Qué onda con Marlin Dogos? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo nace esto de hacer unos Dogos y hacer unos burgers y ponerles Marlin? Realmente la idea es de mi sobrino Él te la contará Es una historia muy, muy padre Ahorita que nos acompaña y que te la cuente Pero se me hizo muy interesante porque por decir Bueno, él es un chavo Tiene 19 años, está estudiando Empezó a trabajar Y pues de ahí poco a poco fue aprendiendo Pues es casi de nuestra edad, tampoco es que esté tan chavo Sí, claro Es de nuestra camada Y básicamente pues se le ocurrió en una reunión que estaba con sus amigos Que pues estaban, ya sabes, ¿no? Que la comida, que la bebida Y pues de ahí surgió la idea Ya te contrae Pero es algo bien interesante Porque cuando yo llegué Dejamos esa idea Pero le agregamos, ¿no? Le agregaron más cositas Un conocimiento que ya traía yo también O sea Sí, el menú, el menú es diferente Digo, ahora empezamos con toda la comida A diferencia de De otras cápsulas Porque para nosotros era bien importante Empezar con la comida aquí Para que realmente ya la entendieran Y sí, puede parecer un dogo tal cual O una burger Pero la combinación de sabores y de texturas Es diferente Todo lo que están haciendo con el Con el branding ¿No? De Para entrega a domicilio La bolsa La verdad es que traen Traen neta mucha, mucha onda Teníamos aquí cuatro platos Dos cervezas Pero que los platos Nos lo tiene que contar este El señor de la cocina Exactamente Mi querido sobrino Tu querido sobrino Es el que nos va a platicar de la comida Pero nosotros vamos Yo digo que hay que probar algo, ¿no? Claro Digo, pues si no vamos a seguir Con pura chela No, digo yo con pura chela Me la puedo llevar Pues sabes que, mira Para que nos cuente realmente De los marlindogos En un rato más Pues probamos algo Que hoy no sea de estos Para que Loreta nos lo cuente Perfecto Pero pues tú acompáñame con algo Vamos probando Este es un taquiqueso De camarón Taquiqueso de camarón Acá lo pueden estar viendo Unos camarónzotes Con una costra de queso Y este es un Salsa verde Con aguacate, ¿no? Y estas son unas Y estas son unas marlindapas Las marlindapas Con marlindapas Con marlindapas Aquí todo Todo es con marlindapas O básicamente todo, ¿no? Nosotros queremos integrar El marlind A los Ya conocidos Por decir La hamburguesa Con marlindapas Con marlindapas Con marlindapas A la francesa Este Tenemos Por ahí A otros Otros proyectos Que queremos meter Pero estamos haciendo pruebas Pero básicamente La intención Es combinar Oye, que buen camarón Que buen camarónzote Perdón, se oyó muy raro eso Pero los hablo Este Oye, pues vamos a seguir Botaneando Más cervecita Ahorita sigue Más entrevista Y vamos a terminar De hablar de la comida Y que conozcan más De los detalles finos De aquí De los marlindogos Amigo Salud Gracias por ser parte De la familia De comelones Gracias Bienvenidos Y les seguimos Un placer Mmm Mmm Bueno, pues ya hicimos El switch Ahora ya llegó Emanuel El querido Sobrino El creador De estas recetas El cantante Porque es Emanuel Con doble M Este Emanuel Bienvenido También a tu casa Como andamos Bien, muy contento Ya de estar aquí Este Era importante Platicar contigo Porque tú eres El que está detrás De la cocina De la creación De estos Pues de estos platillos De este Invento De ponerle Marlind A algo Algo diferente Ahora sí que Para mí es importante Que tú me cuentes ¿Por qué Le pusiste Marlind A un dogo Lo habías probado Antes Fue un accidente No Fíjate Déjate el cuento Ya escuche Que ya te comentaron Todo salido de una reunión Yo estaba con una amiga De seguro Va a ver el video Entonces le mando un saludo Este Estamos echando una cervecita Así como tú y yo ahorita Y en una de esas Como que Esas veces que uno Se empieza a pensar Se queda callado Y me acordé mucho De en el norte Que preparan El hot dog Con chili Yo creo que lo has comido Sí, claro El chili es un guisado De carne Frijol Frijoles Etcétera La neta También está bien raro Que se lo avienten A un hot dog Clásico Entonces A mí me gusta mucho Preparar marisco Aquí tenemos Camarón Tenemos marlin Queremos implementar Pescado Incluso Hemos hablado De langosta Entonces es algo Que me gusta mucho Preparar Y pues Se me hizo similar En cierto modo Pero nosotros Estamos más En la zona del bajío Entonces dije ¿Por qué no echamos marlin Al hot dog Como si fuera un topping Como si fuera un Sí Un complemento Claro Ya todos hemos probado Los dogos guasabeños No sé Yo creo que ya Te tocaron Sí, ya probamos Todos los dogos Del mundo mundial Aquí en Guadalajara De todos De todos Sí, sí, sí Todo Entonces Solamente les faltaba Una cosa Y pues era el marlin Y ahí le pusiste El marlin Le fuiste puliendo Entonces así llegó La hamburguesa Llegaron los dogos Así llegó el dogo El dogo Empezamos con el dogo Empezamos con el dogo Y luego llegó la burger Fíjate que Mi menú Más o menos Al inicio Allá en En otro local Que Donde todo empezó Lo fue haciendo la gente Porque yo empecé Con el dogo sencillo Y marlin Se acabó Eran casi dos cosas Nada más Entonces la misma gente Oye ¿Por qué no le avientas El marlin A la hamburguesa A las papas La gente curiosa ¿No? Que Los que se animaban A probarlo Mucha gente no se anima Entonces los que se animaban Y les gustó la combinación Fueron los que lo fueron incluyendo Dentro de las demás cosas Que se suelen vender En un Y luego ¿Por qué no vienen Los tacos de pescado? Y les eches marlin ¿Eh? La tendríamos que probar También Abre Al final de cuentas De grandes inventos Accidentes Y curiosidades Y banalidades Han salido Los mejores platillos Del mundo Así que se agradece Que hayas Que hayas experimentado Y a ver Hablando de estos dos dogos Que tenemos por acá Porque ya tenemos Ya que probarlos Uno es el clásico ¿No? Nada más es El especial De la casa El especial Su salchicha El guiso de marlin ahumado Aguacate Y arriba trae un aderezo Como de chipotle ¿No? Pero este ¿Qué onda? Este ya trae más triques Ese Déjate cuento Mira Allá yo manejaba Te digo Un menú muy limitado Ajá Pero pues Obviamente Este Me quise Expandir Entonces fue cuando Mi tío Isaac Me contacta En año nuevo En una celebración Que tenemos Que casi no nos veíamos De hecho Entonces ahí aprovecha Se me acerca Y me dice Oye ¿Por qué no me lanzo Para Guadalajara? E intentamos algo Un poquito más grande ¿No? Era muy chiquito El local anterior Entonces él viene Pero no solamente Viene a A acompañarme Viene también Con una idea Que son estas salchichas No sé si ya te platico De ellas Tenemos la salchicha Franco La alemana Ajá La alemana Y la viena De pavo Son salchichas Que casi no se venden Casi no se Se acostumbra Si no las ves En un lugar de dogos Ajá Es raro Entonces las metimos Y se volvió Un dogo Un poquito más gourmet ¿No? Por así decirlo Sí claro Más elaborado El pan es más artesanal Exactamente Este que me preguntas Es de salchicha Frankfurt Lleva cebolla caramelizada Champiñón guisado Tocino crujiente Y un aderezo de alcachofa Y aderezo de alcachofa O sea Ese es el que más le tengo ganas De probar ahorita Está muy rico La hamburguesa Que la vamos a dejar Porque la pruebe Marquito Que ya está allá Y trae hambre También para que llegue Isaac Y comamos ahorita Juntos Y bueno ¿Qué les puedo yo contar? Ya saben que tenemos Que empezar a A cerrar estos programas Porque luego Si nos quedamos aquí Veinte minutos Yo agradecerte Porque el contacto El contacto para estar aquí Hoy fue contigo Agradecerle Isaac A tu tío Que es un jovenazo De mi edad Chamacos Este La verdad es que Les deseo Todo el éxito del mundo Porque Tienes algo diferente Traes Tienes un producto interesante Que simplemente La gente tiene que venir A conocerlo Vengan Conózcanlo Chequen las redes Ahorita van a estar Viendo las redes Ya les dijimos Que estamos en la estancia Sebastián Bach A unos pasos De Cloutier De aquel lado está El marco dice Que es Sebastián Bach Pero bueno Es Bach Lo que pasa es que Él no ha salido No ha ido a Europa Mientras lleguen Mientras lleguen Póngale Bach Ahí en Google Aquí van a estar viendo Si quieren Váyanse A tomar un café O algo Y luego yo ya cierro El programa Los voy a dejar Ya que platiquen No se crean Comelones Ya saben que Les agradecemos Que siempre nos Nos sigan viendo Comparten este video Chequenlo en todas Nuestras redes Sigan las redes De los Marlin Dogos Vengan a conocer Este proyecto Vengan a conocer Emanuel Vengan a conocer Isaac Y que les vaya Muy chido Muchas gracias Y espero Espero seguirlos viendo Espero verlos pronto Vamos ya a comer Marco muchísimas Gracias a ustedes Por vernos Nuevamente A ustedes Por habernos abierto Las puertas De su negocio Provecho Con cual logo Provechito No te toca Te toca a ti el clásico Échamelo para Así te lo paso Nos vemos banda Que viva la cobelona Chao Y éste Así Chao Cabe ¡Suscríbete al canal! Tequila Campo Azul 1940 Cervecería Misterios Maracame presentaron